Yo creo que el cine ayuda a definirnos como cultura y a definir nuestra identidad, como en este caso mexicanos o como cualquier tipo de grupo. En las dos películas que he hecho, las dos largometrajes, IMCINE nos ha ayudado con la difusión y la distribución de estas películas. Yo considero que IMCINE tiene que ver con esta segunda época de oro del cine mexicano porque ha producido gran parte de esas películas, para empezar, y por otro lado las ha difundido, las ha hecho llegar a estos festivales y las ha puesto en la vitrina para que puedan ser vistas y reconocidas.